pero yo diría que aquí la seguridad se manejaron mal que yo creo que una gente por lo menos causa de algo de un hecho tiene que ser comprueba o de alguien que nos señale y él tuvo que abandonar el negocio de los hombres entonces estamos viviendo pero ya se parecieron y así no no podamos volver hacia atrás nada de que en el apartamento no sé cuándo no supuestamente no diría yo que no podamos volver hacia atrás bueno licenciado yo ahí te ve eso brinda de la esposa no me gusta hablar de las cosas porque hoy en día usted ni su propio señor que están conviviendo cuando entré a la casa pues no usted me entiende yo hablo las cosas como son yo lo que es estoy indignado como aquí se apoya actuar como el nombre del joven no sé si como le llamas bueno el muchacho tiene unos 14 días laborando conmigo una venta de chicharrones y el muchacho yo lo dejé en el negocio y cuando llegan me dicen que lo harán precio que la banquera va a acusar de un robo de 9 mil pesos y ella me dijo a mí que me iba a hacer la vida imposible y que me iba a hacer mucha marcha a mí antes de suceder esto ella me había dicho a usted sí que me iba a hacer más que ella antes de nubarse de ahí tenía que pasar por la fiscalía ella es una inquilina yo soy entregado en un apartamento y ella es inquilina mía y ella tiene cinco meses que no paga y dice que no se va a salir y viene por donde empezó haciendo daños usted ha discutido con ella o ha tenido algún contratiempo con ella no, no solamente le voy a curar la gente y lo que me dice es que me vaya de ahí que ella me va a llamar la policía ¿qué tiempo tiene ella sin pagar la renta? ella tiene tres meses ahora ella ve y vivió los depósitos y vivió el contrato del año que se le hace en definitiva la cantidad que le debe a ella ella está en los 18 mil pesos ¿en dos? 18 mil pesos de deuda ¿y es a usted que esto es para hacerle la vida imposible? sí, para hacerle daño ok, ¿qué mensaje quiere usted llevar a nuestro medio al Ministerio Público y a la policía? ay, yo aquí necesito que me busque pruebe de ese muchacho la prueba lo video de cero que ella lo acusa oye, aquí se manejaron nueve ok, también a lo que se llama Juan Rodríguez Sánchez Juan Rodríguez Sánchez